y aportó una hora y media pasada si bueno ya está haciendo aportó una hora ya se abrió el otro día la carretera esa que es de las manchas y está un poquito más adelante donde estaba este... el cadero ese cadero? por ahí el raíz no... yo aún no vi la imagen que trajo la selección que es una apertura ¿tiene tantas curvas como la carretera aquí? sí, no, claro es una tinta que habilita una tinta que la habilita no como la carretera y no se que le diga pero mira que está ahí sí, 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 no hay ahí la laguna de gas y medio medio que le diga sí, bueno sí, bueno sí, bueno ya está ahora está que ya el suelo mira, yo un polo salida, ¿te lo ves? ah, sí eso seguramente que tarde para... mañana se me va a pasar bueno ya está ya está ya está ya está en el Vista ya está ya está y ya está aquí va ya está aquí va a dar aquí va a dar aquí va a dar la caja aquí va a dar la caja y también donde dice y señores pasajeros, bienvenidos a Tenerife Norte. Por favor permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal indicadora de cinturones se apague. A partir de este momento pueden hacer uso de sus teléfonos móviles. El resto de dispositivos electrónicos deberán permanecer en modo avión hasta la apertura de puertas. Tengan cuidado al abrir los porta equipajes y no olviden a bordo ningún objeto de su propiedad. Luego vamos a los pasajeros en tránsito. Diríjanse a nuestro personal de tierra a pie de avión que les darán la información necesaria. Los pasajeros del programa de fidelización Vintermas pueden reflejar su nivel de satisfacción. Su opinión es muy importante para nosotros. Muchas gracias por volar con Vinter y esperamos verles nuevamente a bordo. Ladies and gentlemen, welcome to Tenerife. This room in cities with your simple fasting and your simple sign has been to the top. From this moment you can use your cellphones, check your own opening, do the head compartment and do not forget any hand like you should board. Our transits passing a space out to the Reverend de Sava o Zadeca will give them the necessary information. Passing a members of the Vintermas ready program can give them level of satisfaction. Your opinion is very important to us. Thank you very much for to see Vinter and we hope to see you all for again. Vinter and we hope to see you all for again.